Mira, primero la alegría de estar aquí contigo, Sancho. Además, Sancho, Carlucho tiene seguidores, ¿verdad? Y yo viendo esto de los seguidores, yo decía, antes que empezara internet, los que más seguidores tenían en Cuba, ¿quiénes eran? Los guagueros. Es verdad. Y le caían atrás. Cuidado. Yo manejaba la guagua. Y yo antes de llegar a la parada, mirado, si la guagua iba a llegar, yo dos cuadras antes de parada, venían los seguidores para adelante. Desprendí, hijo, y yo con la guagua. Psh, 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 cierra, y me iba. Y cuando me iba para allá, paraba de nuevo, y los seguidores, porque esos sí son seguidores, alrededor de mí. Yo mandé, yo mandé para la preselección nacional de atletismo, siete. Llegaron cinco al equipo nacional. Cuidado. Porque lo que te hacían en una guagua en cien metros era diez flas. Como el cronómetro manual. No, 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 te digo a ti. Ahora, estoy contento después de todo, compadre, porque bueno. Estás feliz. No, estoy feliz, estoy feliz. Igual, Cuba tú sabes que sigue en Candela. Sí, está aquello duro. Yo estaba mirando ahora esto, esta dicotomía que existía ahora. Dicotomía, Braulio. Un concepto que tiene dos formas de mirarse que son antagónicas. Antagónicas, te lo debo tú, Indigüel. Coño, pero le metió dos. No, 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 no. Ya, ya, ya. Que el día, el día, el día. Te pasó dos, te rompió, ahora mismo le rompió la vena con la malla. El día.